¡Hey! ¿Qué tal estáis? Soy WWE Tytatrons y hoy vamos a hacer una apertura de 40 monedas de estas de loot, de The Heartless and Iconic Loot. Vamos a ver lo que nos puede tocar. He abierto ya otros 40 antes para comprobar que era lo que había y tal. Nos puede tocar muchas cosas buenas y muchas cosas malas a la vez. Pero vamos al lío. Vamos a pulsar aquí, a los 40. Y aparece... Nos puede tocar cualquier cosa. Vayamos a ver el primero. Uno, dos, tres, cuatro. De Barber. ¡Uy! Una fusióncita. Uno, dos, tres, cuatro. Otro de Viper. Este es el grado C. Este es el malo. No está mal. Uno, dos, tres, cuatro. The Foreign Legion. The Iron Shake. ¡Está bien! Uno, dos, tres. De oro. Y es Aska. The Impress of Tomorrows. Uno, dos, tres, cuatro. De la familia Hart. No está mal. Uno, dos, tres, cuatro. De plata. Ricochet. Tenemos casi 20.000 de Ricochet. No está mal. Uno, dos, tres. De oro. Otra Aska. Otra Aska. Hoy estoy hablando mejor. Bastante bien. Mientras hago el vídeo. Dos, tres, cuatro. Otro de Anvil. Jim Neidhart. No está mal. A ver. A ver. Uno, dos, tres. De oro. Nicky Bella. Hall of Fame. Y es un grado B. Tenemos 7.000. Oh. Y... Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Ron Simons. De plata. Cuatro de plata. A ver si nos toca ver. Otro Jim Neidhart. Ya van. Tres veces que nos toca a él. Sí está bien. Uno, dos, tres, cuatro. Vader. Big Bang Vader. Temastodón. Nos puede caer cualquier cosa, la verdad. Pigeon Stat. Dos, tres, cuatro. Otro Edge de The Brute. Que ya me tocó la otra vez que abrí. No está mal. Brock Lesnar. The Next Big Thing. No está mal. Uno, dos, tres. De oro. El otro Edge de Reiter Art Superstar. Tenemos 33.000. Oh. Cuatro. Taki. The Heavy Machinery. Cuatro de oro. Cinco. Y es... Big E. The Power of Positivity. Finalmente lo tenemos. Otro más. Otro mole. Bastante bien, la verdad. Nos puede caer cualquier cosa, la verdad. Uno, dos, tres, cuatro. Wendy Richter. Dos, tres, cuatro. Rey Mysterio. The Master of the Seeds 1-9. Vaya apertura que estamos teniendo. Dos, tres, cuatro. Otro Rey Mysterio. Venga, para mí muy bien. Para el tema de los fragmentos. Uno, dos, tres. No está mal. Bien, Brutus. Uno, dos, tres. Otra Nicky Vela. La cosa está bastante bien. Dos, tres, cuatro. Otra Wendy Richter. Vale, nos quedan 16 aperturas. Nos puede tocar cualquier cosa. Estoy intentando buscar uno en concreto. Y es Seth Rollins. Un Seth Rollins que hay aquí. Oh. Kane the Director of Operation. No me ha dado ni tiempo a verlo. La verdad. ¿Vale? Dusty Roads. Uno, dos, tres, cuatro. Otro Edge de The Brut. Uno, dos, tres, cuatro. Ototaki de Heavy Machinery. Ya son dos mil fragmentos. Tenemos treinta y dos mil. Uno, dos, tres, cuatro. De Ron Simons. The Nation Leader. Vale, pues seguimos abriendo. Nos quedan diez. Una, dos, tres, cuatro. Brett Hittman Hart. De la NWO. Del año 2000. Uno, dos, tres. De Oro. Vale, Jim Ney Hart. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Sargent Slaughter. Sarge. Que justamente lo tengo. Dos, tres. Otro Edge de The Brut. Pero esta vez en tres estrellas de oro. Uno, dos, tres, cuatro. De Heavy Machinery. Taki. Nos puede tocar cualquier cosa. Dos, tres, cuatro. Otro Taki. Y es raro que me parecen dos Taki seguidos. Dos, dos, tres. De Oro. Kane. El director de operaciones. Uno, dos, tres. Vader. A tres estrellas de Oro. Venga, que nos quedan dos. Vale. Otro Taki. 800. Y el último. Ahí que nos toca. Vamos a dar un contador de otras fuerzas. Y es... Tomás Oshampa. The Black Heart. Y ya tendríamos todos los abiertos. Y este sería todo lo que hemos conseguido. Una fusión. Dos, tres fusiones. Cuatro fusiones. Cinco fusiones. Y uno nuevo. Que es el Big E. Del poder de la positividad. Y aquí tenemos la lista de los repetidos. De todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y eso ha sido todo por hoy. De esta apertura de 40 monedas. De este loot. Del... The Heartless y Iconic Loot. No nos ha tocado el Shawn Michaels. Zombie. Y es algo raro. No nos ha tocado... Ni un... Ni un fragmento. Pero ha merecido la pena. A ver esta... Esta... Este... Opening. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis un buen like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.